Buenos días familia, ahí voy a hacerme las uñas y ya voy tarde, voy a estar limpiando y eso, y ya voy tarde a hacerme las uñas. ¡Familia! Me he llegado a casa, bueno, ya hace un buen rato he estado limpiando, he estado editando, grabándoos un vídeo, que parece que me doy con la misma ropa del vídeo. Creo que sale ya en el canal, la compra a Maquillalia que he hecho, pues lo tenéis, y yo ya me voy a poner a hacer el almuerzo, porque entre una cosa y otra, ya me han dado las dos en los cuartos, y a veces el almuerzo. Y de verdad he pasado un calor, familia, he tenido que ir a la tienda a comprar también leche para los peques, y ayer me he tenido que comprar una botellita de agua, porque es que de verdad, estaba ya que no podía más. Y tengo el cuerpo también como bajo, como que necesito, no sé, como azúcar o algo de eso, no sé si me explico, familia. Lo tengo como, no sé, tengo, es que no sé cómo explicarlo, como débil, como débil, yo creo que me hace falta algo de cafeína, algo de eso me hace falta, familia. Pero es que no tengo nada, Coca-Cola no tengo, porque yo estoy bebiendo agua, no tengo Coca-Cola, y no sé, no sé. Y si como un poquito de agua, creo que voy a comer un poquito de agua, a ver si me da un poquito más de energía, porque si no. Bueno, desde mientras que se hace la comida, os voy a enseñar los zapatos que me he comprado, por si os interesa alguna. Para que sepáis que los zapatos los he comprado en la calle nueva, en la tienda de Choice. Pues, para que me entendáis, por si os interesa, pues a ver, ya sé. A ver, ahora os pongo, para que os lo pueda enseñar, familia, pero ahora os voy a poner el trípode. Vale, ya he puesto el trípode. A ver, me han colchado, ¿o no tengo eso puesto? 15,99. Han colchado. Y son estos de aquí. Son así. Y yo los quería para un par de días a día, porque no tengo, se me rompieron dos zapatos el verano pasado. Y como quedaba poco para el verano, pues digo, yo no me voy a gastar dinero en los zapatos. Y entro a la zapatería y he visto estos, que vienen chicos, por cierto. Por si alguno lo compráis y eso para que os lo sepáis, que vienen chicos, me lo ha dicho la muchacha de allí. Yo tengo el 38 de pie y he cogido un 39 porque ahí está, ahí lo podéis ver. Porque es que vienen chicos. Y nada, no sé si son cómodos, sino vienen con un poquito de plataforma, que es de los que me gustan a mí, porque yo soy muy bajita. Y me gusta que tenga plataforma. Trae para ajustarlo tanto aquí atrás, como delante, como aquí en los pies. Aquí en los pies, oh Dios mío, estoy pesado hoy. En los dedos de los pies. Y por eso me ha gustado. Ahora no sé. Ya cuando me los ponga y ande con ellos, pues diré si son cómodos o no. Pero por lo pronto, no puedo contar más nada. Así que es verdad, las cosas como son. Para lo que es el zapato, lo veo un pelín caro. Pero para lo que es el zapato en sí, que no tiene gran cosa, sí que lo veo caro, dice ese Jack. Pero de los que había eran los que más me gustaba. También los había en blanco, con las tiras que se abusan. Están en varios colores, pero digo, yo los quiero para el día a día. Y para el día a día, pues mirad un negro que pega con todo. Y ya está. Y nada. Y hace un calor aquí, familia. Es que cuando terminemos de comer, voy a poner aire. Porque es que de verdad que me muero de la calor. Es que aquí dentro, como está dando el sol, lo que es la facha de la caza. Y en el otro lado, pues claro, todo el calorcito se mete aquí en las habitaciones. Y esto ya, cuando llegan las 4 de la tarde, esto ya es que no se puede estar aquí. Y tenemos que poner aire porque es que si no, es que no, no aguantamos. Pues ya he terminado de hacer la comida. Y me he sentado un poquito, familia. Pues estoy muertecado. Tentar la cocina. Ahora voy. Mi madre no sabe nada, familia. Hasta que antes, que iba a la tienda a comprar. Una tienda que hay aquí al lado, con una frutería. Y iba a ir a comprar. Y llamó a Timbre. Y después a la vuelta, ha vuelto a llamar otra vez a Timbre. Lo que no sabía ella, era que yo estaba preparando espaguetis. A ella le encantan los espaguetis y los macarrones. Y ahora pues le he hecho unos poquitos. Y cuando llegue el 11, le voy a decir que a veces se puede hacer el favor de llevárselo. En un momento, o bueno, o voy yo, me da igual. Lo que él quiera. Y me he sentado un poquito porque he pasado una calor en la cocina. Yo no sé a cuántos grados estamos ya, pero por lo menos 30. Vamos a mirar a ver los grados que hace. Vamos a mirarlo. Ah, lo he dicho. 30 grados. Y yo metí a la cocina. A las 5 de la tarde vamos a tener 32. Y a partir del viernes 37. Qué calor, familia. Pero bueno. Mientras que podamos quedarnos en casita. Con el aire acondicionado puesto. O podamos ir a las piscinitas, a las playitas, a eso. Está muy bien. A mí el invierno no me gusta mucho porque los niños se ponen súper malos. No se puede estar en ningún lado porque ya a las 6 de la tarde es de noche. Ya no se ve nada. Y en el verano, a las 9 de la noche, se ve todavía. Y podemos estar en la calle. Por eso me gusta más el veranito y el invierno. Y creo, creo, creo que está llegando José del trabajo. Porque escucho el coche. Pero seguramente que no tendrá aparcamiento, familia. Seguro. Mirad quién ha llegado. Mi niña. Le acabo me ha puesto el pantalón. De sus patitas. ¿Dónde está la guagua, Erika? ¿Y la guagua? ¿Dónde está? Búscala. ¿Dónde está la guagua? Llámala. Dile guagua. ¡Ven! ¡Ahí está! Mira, no supe, ¿eh? La cara no. No vaya a supar la cara de la eriquilla. ¿Aquí no, eriquilla? ¿Sí? ¿Ha encontrado la guagua? ¿Ha encontrado la guagua? ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Cómo te toca, mi niña, las palmas? Palma, palmita. Palma, palmita. ¿Qué? Cógelo. Cógelo. Pero de pie, eriquilla. No gateando. Ahora, si quieres una de papá. ¿Y me enseñaré entre mí? Me enseñaré los dedos. ¡Ay, es verdad! Que yo no le enseño las uñas. ¿Quién ha elegido el color de las uñas? ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Mira, bichis! ¡Ay, ay, mi niña, que las quiero yo! ¡Que las quiero yo! ¡Mira, nena! A ver si... ¿Vas a grabar, a ver si anda? Venga. Vente, ven, eriquita, ven. Vente, ven. Vente con papá, ven. ¡No, no, no! ¡Era, vente, ven! Es que el noctobie no se sostiene el... ¡Ven, ven, ven, ven! Es por los zapatos. ¡Vente, ven! ¡Erica! ¿Y te haces lo? ¡Ah, de pie! ¡De pie! ¡De pie! ¡Está cansada! ¡Está cansadita, mi niña! ¡No, no! ¡Algo un paso abajo! ¡Ven! ¡Un besito! ¡Ven! ¡Un besito! ¡Ven, ven, ven! ¡Era tiempo que eres más nubesito, ven! ¡Besito! ¡Yo, que te hagas fuerte, mío! ¡No! ¡Ahora más que no! ¡Toma, no te llevo de pie! ¡Era, yo, vente con el... ¡Ahí, ahí! ¡Eh, un poquito más para atrás! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Ahí! ¡Venga, vente con el hermanito! ¡De pie! ¡Venga, vámonos! ¡Vente con el hermanito, venga! ¡Yeeey! ¡Era, ven, vente con papá, ven! ¡Pero déjala que la vaya mareada! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, para que quédate, 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 quédate! ¡Ahí, no! ¡Ahí! 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 ¡Eh, flojito! ¡Eh, flojito! ¡Eh, flojito! ¡Ah, pff! ¡Pff! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí, papi! Familia, ya hemos cenado Y mientras que José está bañando a los peques Estoy yo aquí liada con el ordenador Que os tengo que decir que esta noche se nos ha hecho tarde Porque hemos estado hoy en la calle Que estaba jugando con otros niños en la calle Y al final ponemos un metido para entrar a las 10 de la noche ya Entre que hemos cenado y eso Que son las 11 y 17 de la noche ya, familia Y estoy aquí pues para que tengas el vídeo Esta semana Es que tengo bastantes vídeos trazados, ¿vale, familia? Yo ya me pierdo Yo ya no sé ni en qué día vivo Que... Estoy subiendo vídeos para que tengas el vídeo Y no quedéis sin ellos Y estoy de verdad Tengo un sueño Pero sueño, sueño, sueño Lo digo, ¿eh? Esta noche no he podido dormir bien Eran las 5 de la mañana O las 6 de la mañana Y me tuve que venir al sofá No sé qué me pasaba No podía dormir Por cierto Os quiero recomendar un vídeo Que me encantaría que lo vierais, familia El vídeo de cuando De cuando Hugo conoce a su hermana por primera vez Me encantaría que lo vierais De súper bonito La verdad es que nosotros pues Se nos saltaron hasta las lágrimas Uh, estaba tan contento Pero no quiero hacer spoiler Este vídeo, familia Quiero que vayáis a verlo Está en el canal Y... Y... A ver si puedo decir Cómo se llama ese vídeo Eh... Hugo conoce a su hermana recién nacida A ver si se llama el vídeo, familia Por si os interesa Pues lo tenéis en el canal Bueno, pues ya he puesto el vídeo Subirse a YouTube Y... Ya he fregado todos los cacharros que me han ensuciado de la cena Y ya pues voy a... A eso tengo que bajar A cepillarme los dientes Y a... A lavarme la cara A la bajaré He estado comiendo helado de postre Y no he comido mucho la verdad He comido solamente un poquillo No tenía mucha cara De comer Más que nada agua El cuerpo nomás que me pedía agua, agua, agua Y me bebió casi un litro de agua Ahora Estoy súper hinchada Del agua Os tengo que enseñar el dibujo que ha hecho Hugo Ayer Lo hizo Lo hizo ayer en el cole Y... Es la primera vez Que nos dibuja a los cuatro familias Y nos tiene enamorados Mira Lo tenemos puesto en el frigorífico Mira Dice Hugo Esta soy yo Que este es papá Esta es Erika Este es él Y pone Mi familia la mejor del mundo Pues el día de la familia lo hizo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tengo que decir Que no me gusta nada Porque yo tengo la piel Mixta Grasa Y... Y te la deja Demasiado grasa Mmm... Yo se la recomiendo más Para las pieles secas Mira Que la llevo usada ¿Vale? Yo no la volveré a comprar Para las personas Que tengan la piel seca Sí Pero para las que tengan La piel mixta Grasa como yo No la recomiendo Yo me la solo he echado así Por todos lados Y nada Pues... Quiero que me costó 5€ De Mercadona Ya os digo Que no la voy a volver a comprar Estoy deseando Estoy deseando Cacharla La verdad Y... Y ahora mismo También os voy a enseñar Este es El gel limpiador Que estoy usando ahora mismo De la marca Rehuele Es de sandía Y mirad Y me gusta mucho este Para el precio que tiene Está bastante bien Creo que me costó 2€ 1,99€ 2€ En... En el Primor Y me gusta Y bueno familia Pues nada Ya nos vamos a dormir Espero que os haya gustado el vídeo Que... Os queremos muchísimo Con mandamos miles y miles de 20 besos Y nos vemos mañana Mua